Anuncian hoy a los candidatos para los 11 municipios en Quintana Roo. El Instituto Electoral del Estado confirmó los horarios para realizar este jueves los registros de candidaturas a presidencias municipales por las coaliciones y partidos políticos. Vale destacar que todos los institutos políticos esperaron hasta el último día establecido en la ley para realizar el registro de candidaturas. Por lo que se estableció un itinerario para atender a las fuerzas políticas este 7 de marzo, iniciando a las 11.30 de la mañana con la Alianza Fuerza y Corazón por Quintana Roo, conformada por el PAN y PRI. Posteriormente a las 18.30 horas está prevista la asistencia de los representantes de Movimiento Ciudadano, mientras que el Partido de la Revolución Democrática hará lo propio a las 21.30 horas. Asimismo, a las 22 horas corresponderá al turno del Partido Local Más Apoyo Social, último considerado como parte de la agenda. Hasta este momento oficial, con relación a la coalición que conforman Morena, Partido Verde, Ecologista y Partido del Trabajo, no existe todavía una hora confirmada para el registro de sus candidaturas, aunque está previsto que arriben a las 23.45 horas. Una vez realizado el registro de los candidatos a titulares de los ayuntamientos, el Consejo General del Organismo tienen como fecha límite el 10 de abril próximo para determinar la procedencia de las candidaturas.